¡Muy buenas amigos! ¿Cómo estáis? En esta ocasión os traigo un... no sé cómo llamarlo... ¡Una bestia! ¡Una bestia! Pues me queda bien, una bestia. Llevamos meses trabajando en él, a poquitos con este proyecto y haciendo varias pruebas, buscando mejorar siempre el producto y bueno, después de varios meses de trabajo se ha conseguido terminar. Además, va para una persona muy especial, una gran persona, un cliente y amigo que puso toda su confianza en el proyecto sin saber qué iba a ser, cómo iba a ser, etc. Sabía de qué se trataba, pero dijo, lo quiero para mí Raúl. Y bueno, es que estamos hablando de un reactor biológico XL. Ya conocéis nuestros reactores biológicos. Vamos a... ronda para acuarios de 700 litros, de los que... los acuarios de andar por casa, que yo los llamo acuarios que solemos tener en nuestro salón, de forma normal. Que son acuarios de 700 litros, 500, 600, 350, cosas así. Y bueno, la gente que ha confiado en nuestros reactores está encantado y enamorado porque saben y notan que son la estabilidad de esos sistemas. Pero aquí estamos hablando ya de la liga superior. Estamos hablando de los niños grandes de la afición a acuarios, desde 800 litros para adelante incluso, hasta llegar a los 2000 con este reactor. Ya para más bestialidades estaríamos hablando de varias unidades u otros medios de apoyo. Pero, esto es este tipo de sistemas. Son un grandísimo concentrado y que van a ser el pulmón de estos proyectos. Estoy muy contento porque además por primera vez va... el cliente va a ver el equipo aquí en este vídeo. Sabe que está terminado, está deseando de verlo y lo va a ver por primera vez en este vídeo. Espero que les guste, que os guste también muchísimo a vosotros. Daros las gracias por todo el apoyo que siempre nos dais, que siempre nos animáis a seguir mejorando, nos cargáis las pilas. Me gustaría veros mucho más, pero muchas veces no saco tiempo para nada, pero sí que hay intenciones de que nos veamos mucho más. Y nada, nos ayudáis, nos animáis a seguir intentando crear cosas, nuevas cosas, diferentes cosas que llamen la atención y que sean inspiración de otras personas. Y os estoy muy agradecido por siempre estar ahí. Y nada, no nos entretenemos más porque hay muchos detalles y muchas cosas que quiero enseñaros de este reactor. Así que vamos a ir. Un abrazo amigos y saludos. Bueno chicos, pues empezamos por la base del reactor. Fabricada en 10 milímetros y engletada. Ya veis que estética más chula. Con nuestro logo engastado a micras. A ver si lo enfoco. Veis que efecto más bonito da. La primera letra en rojo, el resto en negro. Tornillería en negro. Y dentro de esta base tenemos la bomba de impulsión, la cual es regulable y con la cual vamos a poder jugar dentro de cámara para potenciar más. Vamos a jugar con los flujos para potenciar más la nitrificación o desnitrificación, según necesidades y gustos. Aún así, el propio entramado de la carga biológica viene pensado para que tengamos esto en equilibrio. Los núcleos, zonas más anaeróbicas, potenciaremos más la desnitrificación y nitrificaremos mucho más en las superficies del medio. Pero, si queremos potenciar un poco más una cosa que otra, podemos jugar con los flujos, aunque viene predefinido. Muy importante el tener ese equilibrio de ambas cosas, porque parece que los aficionados nos olvidamos de que una vez no tenemos amonio ni nitrito, nos olvidamos de que como que no es importante y que solo nos tenemos que preocupar de los nitratos. Y no es así. Para que la rueda gire y gire en equilibrio, tenemos que tener todo controlado. Tanto nuestra nitrificación como desnitrificación. Y que nuestras bacterias puedan dar cuenta de todo ello. Bueno, aparte, para favorecer a corto, medio y largo plazo la salud de nuestro medio biológico, lo que hemos diseñado es que esta bomba no tiene succión de agua por ninguna zona baja, para que la propia bomba no pueda succionar restos orgánicos que queden por el fondo del shum, o que podamos mover en cualquier mantenimiento y demás. Y lo vamos a mostrar aquí. Tenemos la entrada y admisión de agua en esta parte trasera del reactor. Parte elevada, para evitar todos los sedimentos que podamos tener en la zona baja y no sean succionados. Bueno, pasamos a la cámara. Ese es el difusor y, como veis, esta es la cámara de recolección de la orgánica que pueda entrar. Está en suspensión la carga biológica y toda esa zona baja es la que tenemos muy fácil acceso para limpiar, ya que, además, este módulo es extraíble y se desmonta del reactor sin necesidad de que no se pudiera desmontar, que quedara la carga biológica encima de la entrada de agua, etc. Y es lo que nos va a favorecer que toda la orgánica nos va a quedar en esta cámara de recolección y la carga biológica limpia. Aún así, siempre tenemos el sistema de agitado. El sistema de agitado, aparte de una suelta bacteriana en nuestra columna de agua, que siempre nos va a venir bien, sobre todo para proliferar, para que prolifere por el resto del sistema, ya que aquí, digamos, es el núcleo, el nido ideal para ellas, ya que está pensado para eso, para favorecer la flora bacteriana. Pero cuando hacemos una suelta bacteriana, incluso le viene bien al reactor. Y para eso van los agitados. Además de un agitado, que no tiene que ser muy brusco, para una limpieza del medio, ya que toda la orgánica, que haya podido subir un poco, se va a volver a sedimentar en la parte de abajo y la carga, al estar en suspensión, se va a mantener limpia. Es muy fácil de hacer mantenimiento. Y bueno, pasamos a esta zona, es la zona de salida de la admisión, y subimos. Ya veis el núcleo biológico como es, triple fila, es una auténtica maravilla. Siete litros de carga, y no solo son los siete litros, que ya son muchos, sino cómo está pensado para que tengan el máximo rendimiento estos siete litros. No es lo mismo unos siete litros de una manera que, por ejemplo, están acumulando orgánica y desechos encima de ella, que este tipo de reactores, que encima son por paso forzado de agua, que quiere decir que son mucho más reactivos que si fuera un biobox, que también están fantásticos, pero no puedes jugar con esa entrada de agua y flujo forzado, que puedes potenciar más nitrificar que desnitrificar. Los biobox van un poco más a modo pasivo y depende un poco de cómo los diseñamos y de dónde los vamos a ubicar, sobre todo pensando en que se mantengan igualmente limpios. Bueno, pasamos a la válvula, tubería de 25. A ver si enfoco, miren qué chula da la válvula. Como en los reactores estándar tenemos nuestro logo aquí y aquí hemos puesto nuestro nombre, pues hemos hecho que el logo tengamos aquí, engastado, da este efecto que parece que tiene luz por dentro, y la flechita roja para ver el ángulo que tenemos. Y tan fácil como cerrarle, le vamos ajustando el flujo que queramos de salida. Y este es el núcleo triple capa de carga biológica que tenemos, que tiene ahí la transmisión. Os pongo unos pequeños vídeos de detalles para que lo entendáis. Es desmontable, el núcleo sale y luego tiene la transmisión que hace de eje con un tornillo abajo. El núcleo sale y luego tiene la transmisión que hace de eje con un tornillo abajo. Y pasamos a la parte superior. Después de haber visto estos pequeños vídeos, pasamos a la parte superior. Lo mismo, tornillería de 8 milímetros en negra. Motor en look carbono que tenéis ahí, mirad, detalle de nuestro logo. Electrónica y una toma de inyección rápida para los aficionados que les gusta añadir alguna, potenciar este núcleo, este nicho biológico, potenciarlo con alguna fuente de carbón o tipo VSV, NOPOX, etc. Y bueno, este es el reactor. Va conectado vía wifi. Puedes crearle rutinas de mantenimiento. Por ejemplo, que cada tres o cuatro días se haga un agitado de un minuto para mantenerlo con la limpieza y que siempre los sedimentos siempre queden abajo y para suelta bacteriana. De primeras, bueno, le daremos pautas al cliente, de primeras no es recomendable darle esos agitados porque lo que buscamos es que empiece a proliferar y a colonizar la bacteria, ya que aparte de tener unas propiedades grandísimas para la colonización y albergue de bacterias, pero parte de ser inerte, ¿vale? Y vamos a verlo. Alexa, enciende reactor biológico. Y aquí lo veis, se van a crear rutinas, lo puedes nombrar como quieras. Y tiene este agitado que es perfecto después de hacer nuestras pruebas para una suelta bacteriana sin dañar el medio biológico, que es que eso es algo a tener en cuenta, y también ideal para la limpieza, ya que no te puedes pasar con un tipo de limpieza o agitados. Esto es como cuando sacamos una roca del acuario, la movemos o la sacudimos, que al final lo que vamos a conseguir es matar bacteria y que tengamos algún pico de amonio o de nitrito. Y de esta manera no dañamos el medio biológico y tenemos los beneficios de ese agitado, tanto limpieza como suelta bacteriana a columna de agua. Vamos al detallito. Gira a 20 revoluciones por minuto, que está muy bien porque es un compartimento en cámara de 150 a 150 de diámetro. Si lo comparamos con los reactores estándar, os podéis asustar lo grande que es. Aunque no lo parezca en el vídeo. Hay muchos skimmers mucho más pequeños que esto. O sea, el cilindro es 150 y la altura son casi 700 milímetros. Por lo general, pocos skimmers llegan a esa altura. Y además, el motor súper súper silencioso. Quizá aquí, como hay eco, se puede escuchar un poquito más. Pero ya os digo que en funcionamiento y en el acuario, totalmente inapreciable. Y si no, se lo podréis preguntar al cliente que os va a decir que no se escucha. Alexa, apaga reactor biológico. Y bueno amigos, pues lo dicho. Espero que os guste tanto como a mí. Un juguete más para nuestra colección. ¡Gracias!